Preocupante, así viene los HSE la situación que se vive actualmente puesto que la incultura continúa. Está el comparendo ambiental, el cual se le aplica a los jugadores que no tienen los permisos y que están votando la basura donde no deben, ya que ellos tienen un punto estratégico en donde pueden votarla. Recuerden que todavía hay sanción para los que cometen este tipo de acciones. ¡Gracias!